Para el tratamiento de cuestiones de privilegio presentada por diferentes diputados, tiene la palabra el diputado Waldo Wolf. Gracias, Presidente. Es muy cortito lo mío. El día 29 de diciembre, un portal me hizo una fake news en la cual dijeron que había gastado por un día de asistencia al vecino país de Uruguay, invitado por la embajada uruguaya a ser orador del 25 aniversario del atentado a la AMIA, inventaron que había gastado 1.046.000 pesos por dos días. Yo le pedí a usted un pedido de informes y usted muy rápidamente con su equipo informó que le habían pifiado por algunos ceros el viático correspondiente a ese viaje que la Cámara me envió y me utilizó, fue de 253 dólares. Ese día la diputada Vallejos tuiteó diciendo que era una vergüenza los gastos que yo había hecho. No pretendo hacer de esto una cuestión personal ni tampoco administrativa. Entiendo que no debemos fomentar nosotros la fake news. Yo con un pedido de disculpa y que retire el tuit me daría por satisfecho. Nada más, Presidente. Gracias. Gracias.